Frente a esta inconformidad, dialogamos con el alcalde Jonathan Vásquez. Menciona que este es un proceso realizado el año anterior. Así es, heredamos de la administración anterior una actualización catastral, que también debe hacerse, no sé si hace más de casi 20 años una actualización catastral. Y se trata también un poco de buscar justicia social, que aquellas propiedades que tengan más valores sean aquellas propiedades que más paguen por el impuesto. Entonces estamos en una revisión en estos momentos. Nos entregaron hace una semana esa nueva base de la actualización catastral. Cerca de 5.000 predios fueron actualizados. Entonces vamos a revisar y posiblemente presentaremos también un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal para dar un descuento a aquellas personas que han sufrido esta actualización catastral por este año y que va a ser gradual en los próximos años también para facilitar el pago de este impuesto predial. Asimismo el mandatario aseguró que por medio de estos pagos es que se pueden realizar inversiones en diferentes áreas y necesidades del distrito. Hay unos casos que prácticamente se duplicó, se triplicó el pago del impuesto predial. Entonces vamos a revisar y ser muy consecuentes con la necesidad de la gente también. Pero es importante que también entendamos los barranqueños que hay que pagar los impuestos. Que sin impuestos no podemos hacer todas las inversiones que se necesitan. Las vías, los colegios, la alimentación de los niños, la seguridad. Ahorita que hemos estado haciendo grandes inversiones en seguridad y necesitamos la ayuda de los barranqueños pagando cumplidamente ese impuesto predial. Vázquez mencionó que continuarán realizando los casos registrados en la ciudad.